Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. En Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, veamos los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Folcloristas, cultores, reina y comunidad general realizarán el próximo lunes un plantón en contra de la asesora de cultura departamental. Algunos diputados de Arauca citarán a control político a la asesora de cultura departamental Marisol Padilla. Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gestión del Riesgo llegaron hasta la isla La Reinera. Diputado Dumarabel Sánchez propone que, por obras por impuestos, se radique un proyecto para los tramos críticos del DICAY. Administración Municipal radicará la próxima semana un proyecto ante el DNP para la construcción de varios Vosculber. La Mesa de Concertación de Indígenas, Organizaciones Sociales y Dirigencia Política se levantaron porque no asistió el viceministro del Interior. Folcloristas, cultores, reinas y comunidad en general realizarán el próximo lunes 25 de junio un plantón en contra de la asesora de cultura departamental Marisol Padilla. Solicitarán cuentas y la renuncia de la funcionaria. Un grupo de folcloristas y comunidad del municipio de Arauca, inconforme con la asesora de cultura departamental Marisol Padilla, programaron un plantón para el próximo lunes en las instalaciones de la oficina de la asesora de cultura departamental de Arauca. Tenemos pensado organizar el plantón en la Casa de la Cultura Departamental de Arauca y es convocar a la unión de la sociedad para exigir los derechos que tienen nuestros folcloristas, nuestros representantes, los que impulsan la cultura llanera. Yo no soy folclorista, yo no canto, yo no bailo, pero quiero Arauca, quiero mi cultura, mis tradiciones. Y miro que desde la Casa de la Cultura, de la gestión que se está dando por la señora Marisol Padilla, están enterrando nuestra música, están enterrando nuestro folclor, están enterrando la cultura araucana. Entonces a mí me duele y quiero impulsarlo para que nos expliquen qué está pasando con los recursos públicos que van encaminados hacia la cultura de Arauca, qué está sucediendo con eso. Muchos de los cultores, folcloristas y reinas del Departamento de Arauca se sienten desplazados por la asesora de cultura departamental. Los miembros que conforman los exponentes de la cultura llanera en Arauca manifiestan que no se sienten representados, que se sienten rechazados, que se sienten discriminados. Entonces le vamos a hacer una pregunta y es fundamental, es básica. ¿Dónde está la plata que va para la cultura de Arauca? ¿Para dónde se está desviando? Porque a los que les debe llegar, que son a los folcloristas, no les llega. Entonces es un llamado a convocar la sociedad de un rechazo y de hacer un control social a lo que está sucediendo en Arauca. Otro de los problemas que existe en Arauca es la división que existe entre este gremio. Ese es un grave problema que hay en Arauca y yo como joven, mi familia folclorista, mi padre, un contrapunteador, uno mira, entonces, ¿qué convoco yo? A los folcloristas, a los cantantes, a los bailadores de Joropo, a los que queremos nuestra tierra es que nos unamos. Si no nos unimos y seguimos con el egoísmo, con la envidia, con el odio, con el individualismo, nunca vamos a mejorar, nunca vamos a poder decirle a esos que nos gobiernan que cumplan sus funciones. Muchos de los folcloristas están inconformes con la asesora de cultura departamental Marisol Padilla y solicitaron su renuncia. Claro, pues yo he hablado con muchos y tengo muchos que los conozco, por lo que les digo, yo nací escuchando Joropo y escuchándolos a ellos y me dicen que los discriminan, que no les apoyan sus iniciativas, que cuando van allá ni siquiera los voltean a ver. Entonces, eso es un grave error que creo que la administración tiene, porque si no trabaja con los impulsores del Joropo, con los que representan nuestra cultura, entonces ¿con quién van a trabajar? Para el próximo lunes 25 de junio, a las 2 de la tarde, se realizará el plantón frente a la oficina de la asesora de cultura departamental. El plantón va a ser a las 2 de la tarde, en la Casa de la Cultura Departamental. Ahí vamos a estar reunidos, vamos a hacer pancartas de una manera pacífica, organizada y vamos a expresar nuestro inconformismo porque tenemos el derecho a hacerlo. Tal vez a muchos no les puede gustar, pero es que nosotros como sociedad tenemos que reunirnos y decirle a esa administración, haga las cosas bien, porque ese es su deber. Y si no tiene la capacidad para hacerlo, vuelvo y digo, que renuncie. Al finalizar, José Manuel Ramírez solicitó la renuncia a la asesora de cultura departamental Marisol Padilla. Algunos diputados de Arauca citarán a control político a la asesora de cultura departamental Marisol Padilla a la asamblea departamental. Exigirán descentralizar la cultura a otros municipios. Algunos diputados del departamento de Arauca se encuentran preocupados por la forma como la asesora de cultura Marisol Padilla estaría manejando las representaciones culturales a nivel nacional. Lamentable la posición que se asuma con respecto a esto. Yo creo que he sido muy crítico en este sentido en el recinto de la asamblea de ver cómo los folcloristas, los gestores culturales, los que hacen cultura, tengan que salir a mendigar hasta un aval o hasta un respaldo parte de la dirección de cultura del departamento. Yo creo que esto no es nuevo relativamente, esto es una situación que se viene presentando año tras año en el cual el cultor del departamento de Arauca no tiene esa identidad o ese enlace con la dirección de cultura departamental. Para el diputado de Arauca Leison Botía, el gobernador de Arauca debe ponerle la lupa a estos eventos nacionales. Llamar la atención al gobierno departamental en ese sentido de que acompañemos iniciativas como estas de estas personas que quieren sacar en alto el nombre del departamento en otras regiones del país y que lamentablemente a veces no se le da el acompañamiento y solo cuando se hace público a través de medios de comunicación es que pueden salir a decir es que no han solicitado el acompañamiento, no han solicitado el respaldo. Yo creo que con lo que se ha hablado con el caso de la reina que asistiría a Villavicencio, quedó muy claro de que no hay una articulación y no hay un buen sistema de comunicación y no hay una disponibilidad de hacer acompañamiento a todas estas manifestaciones culturales del departamento. Y si revisamos los rubros que ejecutan en promoción de la imagen del departamento al interior del país son muchos los recursos. Entonces uno se pregunta hacia dónde se han direccionado estos recursos en el departamento. Yo creo que se hace necesario que la dirección de cultura responda interrogantes como estos. Para el diputado José Trinidad Sierra, dijo que la asesora de cultura Marisol País ya solo ha concentrado la cultura en la capital araucana. Hay que resaltar que la casa de la cultura del departamento de Arauca es para todo el departamento. Yo creo que así como nosotros hemos insistido en que el día del llanero se coloquen los recursos y los recursos se distribuyan en todo el departamento porque es el día del llanero departamental, hay que entender que los reinados y que la representación pues van a ser las mujeres del municipio de Arauca pero a representar el departamento. Entonces acá yo creo que lo que se ha visto es un malentendido. El líder político le hizo un llamado a la asesora de cultura Marisol Padilla para que se proyecte desde el principio de años para participar a estos eventos nacionales. Por supuesto que le hacemos un llamado a la asesora de cultura para que se tenga en cuenta y se hagan unos análisis desde principio de año para ver con cuántos recursos y con qué posibilidades de ayudar para que la representación del departamento siempre salga bien a nivel nacional. porque tampoco es el hecho de que no se piden recursos pero la inversión que se necesita no llega a su totalidad. Al parecer algunos diputados estarían concretando la fecha para citar a control político a la asamblea departamental a la asesora de cultura departamental Marisol Padilla. La Secretaría de Gobierno y la Coordinación de Gestión de Riesgo llegaron hasta la isla La Reinera en Arauquita con ayudas humanitarias. Para las familias damnificadas por el invierno el río inundó un 50% de la isla. La Secretaría de Gobierno Departamental y la Coordinación de Gestión de Riesgo y Desastres del departamento llegaron hasta la isla de La Reinera en el municipio de Arauquita con ayudas humanitarias para las familias damnificadas por la ola invernal. La jornada del día de hoy ha sido de ayudas humanitarias hemos entregado a la comunidad mercados hemos entregado también colchonetas hemos entregado cobijas hemos entregado kits de cocinas, toldillos, hamacas consideramos que ha sido una jornada integral a nombre del doctor Ricardo Alvarado y de toda la fuerza pública y de los organismos de socorro los presidentes de junta que han hecho posible que esta actividad llegue hoy como solidaridad a la gente que lo necesita. La Secretaría de Gobierno Departamental viene trabajando articuladamente con las diferentes alcaldías. Bueno, la función de la Secretaría de Gobierno es la articulación con los municipios hemos estado aquí también por iniciativa del alcalde de Arauquita también hemos traído lo que tiene que ver con gaviones con sacos para hacer protecciones del río y consideramos que vamos a seguir trabajando de acuerdo a los planes que nos presenten las alcaldías municipales y apoyándolas como articuladores. La funcionaria manifestó que seguirá siendo presencia donde las comunidades lo soliciten. Hemos hecho presencia en los sectores donde los presidentes nos lo solicitan pero también la comunidad, los organismos de socorro son muy importantes en los censos que se llevan a cabo. La maquinaria de la coordinación de gestión del riesgo del departamento son puestas a disposición de las comunidades. A nivel de lo que tiene que ver con la gestión del riesgo no olvidar a todos los alcaldes que toda la maquinaria de la Secretaría de Obra y de Riesgo deben ser puestas a disposición de estas comunidades que necesitan hoy el apoyo de cada uno de nosotros. La comunidad de la isla de la Reina de Arauquita le agradecieron a la Secretaría de Gobierno Departamental por las ayudas humanitarias que les hicieron llegar. Con el apoyo hoy en presencia de nuestra doctora Mercedes Rimpón que es una persona que siempre se le ha sentido como la pertenencia por la situación la cual hemos tenido que pasar desde 2015 hasta la presente que nos ha tocado un poquito difícil con la ola invernal y afortunadamente los grupos de socorro los cuales también hemos estado en contacto trabajando articuladamente con los líderes comunales también ahorita en apoyo de la Armada Nacional y el Ejército hemos tenido, digámoslo así, de una u otra forma como un pequeño descanso porque a veces trabajar solo es bastante difícil. La Armada Nacional hizo acompañamiento a la Administración Departamental en la entrega de las ayudas humanitarias a las familias damnificadas en la isla de la Reina de Arauquita. Nosotros como representantes de la Armada Nacional en el Departamento de Arauca y especialmente a lo largo del río Arauca estamos como institución castrense haciendo el acompañamiento a todas las instituciones del orden departamental, municipal y a las instituciones de socorro como la Cruz Roja, la Defensa Civil y los bomberos atendiendo este llamado de la comunidad para atender esta situación de calamidad que viven actualmente por el tema de la inundación del río Arauca lo cual ha hecho que unas familias tengan que salir de sus hogares y pernoctar en un albergue temporal que tiene la comunidad aquí en el sector. La Secretaría de Gobierno Departamental seguirá visitando los sitios críticos que ha dejado hasta el momento la ola invernal en esta región del país. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Vital ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología ¿Qué es Electroencefalografía? Es una prueba diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo clanoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otros El hurto de energía en el departamento Es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red Y de que el servicio de energía no sea continuo No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía Es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas La manipulación de los equipos de medida Acometidas Redes eléctricas y sellos de seguridad Pueden ocasionar electrocuciones Daños en los electrodomésticos Y además ser una de las principales causas de incendios El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos Y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal O que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo Denuncie Su información será confidencial El concejal de Arauca, Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal, Oscar Franco Nace una nueva alianza entre el Canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 10 De lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche Con toda la información del departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez Y el diputado Dumarabel Sánchez propone que para obras por impuestos Se radica un proyecto para los tramos críticos del dique perimetral del municipio de Arauca Invitó a la occidental de Colombia, Oxy, a asignar algunos recursos El diputado de Arauca Dumarabel Sánchez propuso en la Asamblea Departamental Que el mejoramiento del dique perimetral de Arauca Se debe realizar a través de un proyecto por el sistema de obras por impuesto Tuve la oportunidad de visitar el sector de playitas y el dique perimetral Para conocer de primera mano la situación y realmente es muy grave como todos los años Viendo eso, pues uno ha venido preocupado por este tema Yo recuerdo, y eso está grabado en la Asamblea Que en la sesión inaugural de este periodo constitucional El día 2 de enero de 2016 En la primera intervención que yo hice en la Asamblea Le pedí al gobierno departamental y al gobierno municipal de Arauca Que en estos cuatro años se tuviera muy en cuenta la problemática De ese sector de barrancones hacia todos los santos Y bueno, se han hecho algunas gestiones por parte del gobierno departamental Y por parte del gobierno municipal Pero de manera separada Y no se ha hecho de manera mancomunada El líder político le hizo un llamado al alcalde y al gobernador Para trabajar mancomunadamente Yo lo que estoy invitando de manera respetuosa Al gobierno departamental de Ricardo Alvarado Y al gobierno municipal de Benjamín Socadawí Es que unamos esfuerzos Y que por el sistema O por la figura De obras por impuestos Pues así como se logró Unos recursos importantes Para intervenir la vía Tame-Arauca Y para mejorar Unas instituciones educativas del sector rural de Tame Y de otros municipios Pues de la misma manera Busquemos la forma de que Por obras por impuestos Tanto el departamento como el municipio Dediquen unos recursos importantes Yo he venido escuchando Que ese proyecto está alrededor De los 30 mil o 40 mil millones de pesos Para que sea una solución definitiva El diputado también le exigió A la occidental de Colombia OTSI Para que aporte algunos recursos Para este proyecto Aquí también tenemos que llamar la atención De la occidental de Colombia La occidental de Colombia No es ajena a todo este desorden ambiental Que hay en el departamento de Arauca Por el taponamiento de cauces Por múltiples Motivos Que han hecho ellos Con la explotación petrolera Y por ende yo creo que son llamados También a colaborarnos A apoyarnos económicamente En este proyecto Pero de igual manera La unidad nacional de gestión del riesgo Yo estoy seguro Que si el gobierno departamental El gobierno municipal Le dice a la unidad nacional De gestión del riesgo Nosotros por obra por impuestos Vamos a colocar tanto La occidental va a colocar tanto El gobierno nacional No se va a poder negar A hacer su aporte económico también Y ahí Yo pienso Que esa obra Debería ejecutarla A una entidad privada Por ejemplo La misma occidental de Colombia Para evitar Esas altas cargas impositivas Que tiene un contrato De obra pública La administración municipal Realizó algunas inversiones En el dique perimetral En el sector de la vereda El Torno Tengo entendido Que el gobierno municipal Invirtió unos recursos El año pasado Hizo unas estrellas De concreto Que les llamamos Exápodos Y por su parte El gobierno departamental También con la maquinaria Hizo otro esfuerzo importante Pero si unimos esfuerzos Si nos ponemos de acuerdo todos Yo creo Que podemos hacer Una mejor labor Fíjese usted Que esos exápodos Desafortunadamente No sé Fallaron en la técnica De la colocación O no sé Pero no surtieron El efecto Para que todos esperábamos De tal forma Que yo creo Que hay que hacer Un alto en el camino Hay que repensar La situación Y unir esfuerzos Como lo he venido diciendo Para el próximo lunes 25 de junio La asamblea departamental Radicará este documento En el despacho Del gobernador de Arauca Ayer se hizo la proposición Hoy estamos Redactando un documento Y yo creo Que a más tardar El lunes Le estaremos haciendo Llegar ese escrito Al señor gobernador Con copia Al alcalde de Arauca Y de igual manera Al alcalde de Arauquita Porque también allí Los diputados De Arauquita De Saravena Pues Tocaron el tema De Reinera De Bayonero De Bocas del Jujú De la isla del Charo Etcétera Puerto Rariño Todos esos sectores Que también padecen La ola invernal Año tras año Ahora hay que esperar Que define el gobernador Del departamento de Arauca Ricardo Alvarado Bestene Sobre la propuesta Hecha por el diputado De Arauca Dumarabel Sánchez La Administración Municipal De Arauca Radicará la próxima semana Al Departamento De Planeación Nacional Un proyecto Para la construcción De tres Bosculver También se asignaron Seis mil millones De pesos Para el dique La Administración Municipal De Arauca Presentó un proyecto A la Dirección Nacional De Planeación De NP Para la construcción De varios Bosculver En el municipio Capital Entre ellos Se encuentra El que arrasó El río Arauca Cerca de la urbanización Villaluz En el momento Desde el año Pasado En el plan de acción Se declaró La tensión De tres puntos De paso de agua Que fue Villaluz Llano Alto Y el puente De las monas Que va hacia Matal de Flor Amarillo Pues lamentablemente Nosotros estamos Sancionados Con las regalías Nos toca mandar Al DNP Reingresar Que nos den La revisión técnica Ya Nos aprueben Un trayecto Que demora Casi cinco meses Y ellos Venerse a la visita Verificar las condiciones De que si son Necesarios los recursos Y después hacer Toda prueba contractual Lamentablemente Pues el visto bueno Se dio en diciembre No se pudo contratar Tocó volver a incorporar Como lo dije El consejo volvió Nos incorporó El recurso Ahorita ya está En la segunda revisión Para enviar Para ver que se A ver si el profesional Del DNP Viene y nos hace la visita Y nos autoriza Y nos convalide Y nos hace las correcciones Finales del proyecto Desde el criterio del DNP Y es un proyecto Que ahorita ya está En la oficina de planeación Creamos ya La semana entrante Radicalo de nuevo Por segunda vez Para llevar Esa situación Según el secretario De obras públicas Municipal El fuerte invierno En esta región Del país Ha subido La cota de los ríos Lamentablemente Arauca Y lo dije La línea cota Del nivel del río Era en 5.8 La máxima Hoy Hoy Esta semana Está en el margen De 6.10 Esperemos que no nos llegue Al 6.30 6.20 Porque tendríamos A que desbordara Las cotas Del río Del dique urbano Y tendríamos Ya más problemas No por la capacidad Sino por sobrepasar El nivel de las aguas Lamentablemente Pues ese periodo crítico Julio Tenemos alta velocidad De agua Nuestro río No solo ha tenido problemas Acá sino aguas arriba Acá ha sido interferido Ha cambiado Por pues también Todo el mundo Por beneficiar A no ser inundado Arauca Dejemos Hay que ser claro Es una llanura Inundable Y en el pegote Aparece como una zona Inundable En casi su 90% Y es precedencia También de las cargas Que es el río Arauca El secretario Obras Dijo que Asignaron 6.000 millones De pesos Para el sector De la vereda Del Torno Fuera de este recurso También hay 6.500 millones Incluido interventoría Para atender El sector Del Torno Hasta todos los santos En los puntos críticos Esto se ha habido Hablando con la comunidad Hacer inversión Ahorita en estas condiciones Es algo riesgoso Se está trabajando Y la pregunta Que también usted Me acaba de hacer ¿Qué se tiene Para actuar? Pues el alcalde Con la preocupación Ayer llamó A la comunidad De riesgo municipal Para declarar La calamidad Pero hay que cumplir Unos protocolos Unos procedimientos Que pidió la Cruz Roja Yo creo que el martes El viernes A la hora de la tarde Se reuniría De nuevo La unidad de riesgo Para continuar Y a ver si es necesario Declarar la calamidad Para poder tener recursos Para poder intervenir Aunque sea Transitoriamente Para dar flujo De tránsito Peatonal Aunque sea vehicular No vehicular Pero sí peatonal A la comunidad Que está siendo afectada Para el jefe De la cartera de obras El problema No se puede resolver De la noche a la mañana Y hay que cumplir Como lo exige la ley Es cierto Se nos inundó la llanura Se nos va a seguir inundando Hay que buscar alternativas Hay que buscar de pronto Un sistema de riego De drenaje Supervisional Que se había aprendido a plantear Hacer Resaltos Aguas arriba Porque Si seguimos subiendo el río Se va a seguir Repreciando el agua Y vamos a tener Cargas hidráulicas mayores Acá en la parte baja En lo que corresponde El casco urbano Es un tema Que pues No es de resolver Y ya ya La presión de agua Si usted va a hacer La visita Todavía está alto El nivel Ayer en la madrugada Se alcanzó A bordar más arriba En la vía Que va hacia Los Angelitos Se pasó varios tramos Y es una situación Esto también Ayudamos a hacer Un llamado Unidad de Riego Nacional Arauca Tiene problemas De la cuenca Del río Arauca Fuertes Cada vez que hay Fuertes precipitaciones En la región andina Que es Poyacá Santander Esos Generan riadas Y nosotros La parte donde Descarga toda esa riada Y nos estamos viendo Afectados En una Ribera De 142 kilómetros Que conforma El municipio de Arauca Entonces También es para hacer Una llamada A la unidad de riesgo Nacional Que nos den la mano Porque Arauca Como tal Los recursos son limitados Y depende más Del uno de los recursos De regalías Que están casi Condicionados Para su inversión En las horas De la tarde Se reunirán nuevamente Las coordinaciones De gestión de riesgo Y desastre municipal Y departamental Para ver si se declara La calamidad pública Vamos a una pausa Comercial Y ya regresamos Con más información Aquí en su noticiero La lupa araucana Llega la sección Los lupazos De la semana Aquí En su noticiero virtual La lupa araucana El primer noticiero De televisión virtual Del departamento De Arauca Espere Todos los viernes En su emisión Los lupazos De la semana El concejal De Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco Humar S.A.E.S.P. Fue constituida Como una empresa Descentralizada Del orden departamental Encargada De la gestión Implementación Y seguimiento A la ejecución Del programa Agua para la prosperidad Plan departamental De aguas PDA De Arauca A través del cual Se busca Avanzar En el proceso De reforma Del sector Agua potable Y saneamiento Básico Desarrollar Y consolidar Las transformaciones Que requiere El sector Y contribuir Al mejoramiento De la calidad De vida De toda la población Del departamento De Arauca Arauca O al 316-790-0145 O visítanos O visítanos en la calle 25A Número 1540 Barrio Córdoba Válido hasta el 30 de junio Aplica condiciones Y restricciones Y la mesa de concertación Y la mesa de concertación De los indígenas Organizaciones sociales Y la dirigencia política En Cubará Boyacá Se levantó Porque no asistió El viceministro Del interior Aspiran Que antes del 7 de agosto Se realice la reunión Con el gobierno nacional El diputado de Arauca Hernando Henao Participó en la mesa De concertación En el municipio Cubará Boyacá Con el fin De hacerle seguimiento A los acuerdos Pactados en años anteriores En el cuidado De los páramos Y la vía De la soberanía Esta jornada De trabajo Que el día anterior Se realiza en Cubará Pues tiene como Objetivo específico Hacer ese plan De seguimiento Y de cumplimiento A lo pactado Hace unos 3 años Con la comunidad UBA Y las organizaciones Sociales Que se dio allí En Gibraltar Donde quedaron temas Considero muy importantes Para esta región Como es Pues la protección De los páramos El tema Del nevado Del Pocuy La vía De la soberanía La gasificación Para el departamento De Arauca Y en Cubará Y también Pues mirar Que apropiación De recursos O donde Va este tema La mesa Se levantó Por la no presencia Del viceministro Del interior A esta reunión Se levantó Sin que se concluyera En razón A que Las comunidades indígenas Y las organizaciones Sociales Consideraron Que la no presencia Del viceministro Del interior Pues no Daba realmente Confianza Y garantías Para tomar decisiones Que las personas Que representaban Estos ministerios Pues no venían Investidas De este Poder Para tanto En lo técnico Como en lo financiero Tomar decisiones La conclusión Que se tomó Es que se debe Hacer una nueva reunión Con las organizaciones Sociales E indígenas Antes que el gobierno Juan Manuel Santos Entregue la presidencia Bueno En vista Que la mesa Se levantó Se tomó Una conclusión Y es que Se debe Hacer una nueva reunión Antes del 7 de agosto Va a ser En la ciudad De Bogotá Precisamente Para eso Para que No queden Los temas En el aire Porque la excusa Fácil Del siguiente gobierno Es decir Nosotros estamos llegando Y no conocemos El tema Entonces El propósito Es que esta reunión Que se realiza En Bogotá Estén los funcionarios De este gobierno Santos Pero que también Estén los funcionarios Que están Delegados Por el gobierno De Iván Duque Para ese empalme Para que puedan participar Y para que se firmen Unas actas De una vez El líder político Propuso en la asamblea Departamental Enviar un documento Al gobierno nacional Para que asignen Los recursos De la vía De la soberanía Allí está el tema De la vía De la soberanía Que fue la gran preocupación Y que por eso Estuvimos ayer Participando Y era la La proposición Que hacía En este momento A la asamblea Departamental Que enviemos Un documento ¿Por qué? Porque había quedado Un compromiso De apropiar 200 mil millones De pesos Para la vía De la soberanía En este momento Se apropiaron 12 mil millones De pesos De un proyecto Que acaba De iniciar La ejecución Pero dentro De ese plan Para el 2018 Se deben apropiar 60 mil millones De pesos Y entonces Al salir Este gobierno No vemos No están apropiados En ningún lado Entonces creemos Que debemos Unirnos Todos los araucanos Los gremios Los alcaldes Unirnos también Con Norte de Santander La entidad De parques nacionales Hace la protección Del nevado del Cocuy Solamente hacia el sector De Boyacá Y no hacia Arauca El tema Del parque del Cocuy Que si bien es cierto Parques nacionales Manifiesta Que hacen una protección Pues vemos Que la hacen Hacia el lado De Boyacá Donde se hace La explotación turística Pero hacia el sector De Arauca No se está haciendo Acá lo que estamos viendo Es que continúa Una 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 tala Y una comercialización Ilegal de madera Que está afectando Y deforestando Estos bosques Y tenemos que entender Que allí es donde nacen Realmente los ríos Que aguas abajo Abastecen Los diferentes Acueductos Tanto urbanos Como rurales En el departamento Y eso sí debe ser Una gran preocupación Las comunidades indígenas Las organizaciones sociales Y líderes políticos De Arauca Esperan que la reunión Se concrete Antes del 7 de agosto Y hasta aquí Una emisión más De su noticiero La Lupa Araucana Los invitamos A que se conecten Con nosotros El próximo lunes A través de nuestras Redes sociales En Saravena Por Cabrevisión Canal 10 Y aquí en Arauca Por TV Satélite Canal 4 Feliz noche Para todos Agradecimientos a los